Música Hace mucho tiempo, en la lejana ciudad de Bagdad, gobernaba un calefa, y el día de su cumpleaños, celebró un gran banquete. Los juglares hacían todo lo posible por entretenerlo, con sus danzas y juegos de malabares. Es un proyecto en el que ponemos música y narración en directo a películas de animación de principios del siglo XX, de la cineasta alemana Lotte Reinegar. Música Hemos hecho un trabajo de adecuar la música histórica a la acción que va sucediendo durante la obra para intentar que todo vaya ensamblado a ese mundo maravilloso que nos llevan estas películas, con esta técnica del teatro de sombras, para hacer volar nuestra imaginación. Un espectáculo para disfrutar de la magia del cine de siluetas y la música en directo. Música 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 Música